¡Esto es el mago! ¡Esto es desgracia! ¡De contra que hablas! ¡De que caiga ignorancia! Son historias trimpas, pero no nos hacen gracia Porque en mi pueblo ya vino una desgracia La calle es sucia, olor a mierda A mi parte y cuelga, se pesa la cuerda Se pesa hoy el bebé, es una mierda A cambiar las cosas, es que le diga la guarda No van a separar el país de la pobreza Preza, en hallar es una pura neta Y cuando la gente se organiza Saca en sus perros, saca en la patina Loco, no vengas pidiendo permencia Si eres un salto, no tienes conciencia De parte de la gracia, solo preposencia No hablas de la calle y no solo de presencia Dale último, las apariencias No eres fuerte y apagarte la existencia La violencia y la delincuencia Acabas estos vídeos sin sentencia ¡La ambulancia! No eres nadie por vivir entre ganancias No eres nadie por decir con relegancia Si eres insolancia, voy a tu suspensión Soy gracias a la que siga Tienes más reales y cantar saliva Para el cariño de esa misma movida Leandro no, solo parte de mi vida No eres nadie por ser yo de mí Porque hasta aprecio apenas porque sí Como vivo en el zona sabe Viviendo caridades se pierda la vez No eres el rumbo que va hasta las suegras De la tierra que pago con joven No eres un tonto que a nadie le importa Y a mí lo que importa es romperte la cara Yo soy de la calle No me hace falta Que me pasen fines Mierda de marca Llegan cartas de tocas y multas En otras épocas que fueran de la horca Se me gusta, he visto la puerta El bebé de los vecinos se despierta Aún me acuerdo de cómo corría Gritando policía con la cabeza abierta Yo soy de la calle No me hace falta Que me pasen fines Mierda de marca Que las cartas de tocas y multas En otras épocas que fueran de la horca Se me gusta, he visto la puerta El bebé de los vecinos se despierta Aún me acuerdo de cómo corría Gritando policía Mierda de la puerta